Muchas gracias por estar aquí, por seguir este punto de prensa que se celebra después de la reunión, que hemos celebrado muy interesante, yo diría, es una nueva reunión del Comité Asesor Agrario. Hoy estamos a 30 de septiembre, la última reunión la realizamos el día 22 de julio, tras la conferencia sectorial del 14 de julio, y desde que soy ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, me honro en haber celebrado muchas reuniones con los tres dirigentes de las tres organizaciones, con Pedro Barato, en nombre de Asaja, con Miguel Blanco, en nombre de COAC, y con Lorenzo Ramos, en nombre de UPA. Y las múltiples reuniones, prácticamente yo diría que diarias, que en este ministerio se efectúan por parte de los servicios del mismo, con las organizaciones de cara a ello. Pero me permitirán que empiece por una reflexión que hacía al final de esta reunión, que es cómo España afronta este Plan Estratégico Nacional, y yo mismo como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y me van a entender ustedes en esta reflexión. Mi colega Alemania, Julia Klockner, para definir el Plan Estratégico Nacional de APAC, se ha reunido con los Lander alemanes, y han celebrado numerosas reuniones, y ahí han configurado el modelo de aplicación de la PAC en Alemania. Mi colega francés, Julia Lenormandie, se ha reunido con las organizaciones profesionales agrarias, es decir, una reunión similar a la de hoy, y han definido el modelo básico de aplicación de la PAC en Francia. Yo soy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, y para mí es un gran honor y una gran responsabilidad. Y yo tengo que hacer este proceso de definición a través de las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, porque así está previsto constitucionalmente, y, por otro lado, en el diálogo con las organizaciones profesionales agrarias, porque son los interlocutores naturales de este ministerio. Y debo decir también, y quiero decirlo en voz alta, porque me parece que es un signo de reconocimiento y del esfuerzo que hacen como direcciones nacionales de las tres organizaciones, que sus organizaciones regionales y locales tienen evidentemente un diálogo con los consejeros y consejeras autonómicas, y que ahí fijan posiciones territoriales de cara a la posición de tal o cual comunidad autónoma. Por tanto, en España el proceso es más complejo, es más rico, es más positivo, y es plenamente constitucional. Y, por tanto, yo creo que en ese sentido, nuestra aportación, y quiero decírselo a los tres dirigentes, porque creo que reflejan muy bien el sentir, y yo comprendo, que igual que yo como ministro con los consejeros y consejeras, lógicamente tenga un diálogo muy rico desde el punto de vista, desde todos los aspectos, pues también lo tienen ellos en el seno de sus organizaciones. Y quisiera hacer aún unos breves comentarios antes de centrarme en dos puntos que creo que han sido las claves de la reunión de hoy. El primero, que para no olvidar la perspectiva global de lo que estamos hablando, del Plan Estratégico Nacional de España y lo que supone para nuestro sector agrario y ganadero. Tendremos 47.724 millones de euros, lo cual significa que en unas circunstancias complicadas, presupuestarias de Europa y con un Brexit, como he repetido más de una ocasión, hemos conseguido mantener los fondos e incluso incrementarlos ligeramente. También en ese contexto, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el PERTE agroalimentario en que estamos trabajando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, nos vamos a aproximar a los 2.000 millones de euros en la aplicación del Fondo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a nuestra agricultura, ganadería y a nuestro sector primario. En tercer lugar, quisiera significar que hemos elevado, que vamos a elevar la contribución del Estado a los temas de desarrollo rural para el próximo periodo, de una cantidad de 848 millones a 1.087 millones. Es decir, que en el periodo 2021-2027 habrá un 28% más de aportación del Estado a las comunidades autónomas en materia de desarrollo rural. Y por otra parte, en lo que se refiere ya a la PAC en sí, y sería, lógicamente, hay muchos aspectos a tratar, pero me gustaría concretar alguno de ellos, pues me parece muy importante la novedad relativa al incremento de las ayudas acopladas, que son las destinadas básicamente a nuestra ganadería, no solo, pero básicamente, con un 15% de incremento, donde vamos a tener una especial atención para la ganadería extensiva y para los cultivos proteicos. También la, por primera vez, introducción del pago redistributivo en la PAC en España. Esto aparece contenido en el reglamento europeo, un 10%, y lo vamos a aplicar efectivamente en nuestro país, como lo que significa el 3% que vamos a dedicar a jóvenes agricultores entre primer y segundo pilar. Y finalmente, la inclusión también de las mujeres titulares de explotación como protagonistas de esta PAC y también con el suplemento que tanto en primera incorporación en jóvenes como en lo referente al pago redistributivo vamos a incluir. He resumido solo algunas de esas novedades, pero me parecen tremendamente significativas. Me han oído ustedes decir, después de la conferencia sectorial del mes de julio, del 14 de julio y del acuerdo alcanzado, que nos encontrábamos en el tramo final, efectivamente, de la elaboración del Plan Estratégico Nacional de España. Desde finales de septiembre, y tal como me comprometí en la conferencia sectorial del mes de julio, han tenido lugar siete reuniones por parte de los servicios del ministerio, donde a nivel de secretario general o director general, las comunidades autónomas han estado representadas y en las cuales se ha hablado de los temas que tenían evidentemente mayor interés de cara a perfilar los aspectos finales de este Plan Estratégico Nacional. Me refiero a ayudas desvinculadas, ayudas acopladas, ayudas sectoriales, ecoesquemas, desarrollo rural, segundo pilar y gobernanza. Además de ello, la Secretaría General de Agricultura y Alimentación ha mantenido reuniones bilaterales con la práctica totalidad de las comunidades autónomas de cara a avanzar aquello que nos comprometimos en el mes de julio, es decir, de la mayor concreción en la nueva arquitectura ambiental y también de una mayor equidad y apoyo a los agricultores profesionales. Quisiera referirme a estos dos temas porque, como se decía hace un momento, por parte de las organizaciones han constituido, yo diría que la parte fundamental del diálogo de hoy. En lo referente a los ecoesquemas, son una gran novedad, es evidente, pero además son una gran oportunidad. Lo comentaba con las organizaciones y sus representantes hace un momento, con ASAJA, con COAG, con UPA. En esta PAC, el 40% de los fondos va a estar vinculado como mínimo y directa o indirectamente a la lucha contra el cambio climático y a los objetivos ambientales de preservación de suelo, agua, aire, biodiversidad y paisaje. Y este es un tema, esta transición ambiental, un tema agroambiental, un tema fundamental, fundamental que está para quedarse. Es decir, que en mi opinión no debe verse como un requisito adicional, sino como un elemento de modernización y transformación hacia una producción agraria y ganadera más sostenible de alimentos y de bebidas. Y por tanto, en ese contexto vamos a introducir iniciativas beneficiosas para el medioambiente en dos ámbitos concretos. En primer lugar, en la agricultura baja en carbono, donde nos alineamos evidentemente con los objetivos de la granja a la mesa, pero también con la estrategia preparados para el 55% y donde se incluyen actividades tales como el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación, la cubierta vegetal espontánea y sembrada o la cubierta vegetal inerte. Y un segundo ámbito es el de la agroecología, en línea con la estrategia de biodiversidad, donde incluimos manejo de pastos mediante sigas sostenibles, rotación con especies mejorantes y áreas no productivas. Hemos intentado con las comunidades autónomas definir y tener en cuenta la diversidad territorial y sectorial de cada una de nuestras comunidades autónomas. En el diseño de los ecoesquemas, como objetivo, y lo compartí hace un momento con las tres organizaciones, nos planteamos lo siguiente. En primer lugar, que cada agricultor y cada gananero tenga acceso al pago por ecoesquemas. Como saben ustedes, es un pago de carácter voluntario y, por tanto, lo que intentamos es que en ese catálogo, en ese menú, se disponga de una oportunidad de poder efectivamente percibir las ayudas vinculadas a esos pagos ambientales. Y lo se decía hace un momento, y lo decía muy bien Pedro Barato en relación con las mismas, queremos prácticas que sean atractivas, simples, suficientemente remuneradas y con una diversidad para que puedan ser disponibles para los agricultores y ganaderos. Esto no va a ser sencillo, pero ahí cabe una tarea de diseño en la que estamos, pero también de explicación y de asesoramiento que será necesario durante el año 2022 de cara a la aplicación de la PAC del año 2023. Tienen que suponer una aportación medioambiental clara. Y voy a ser muy neto, cuando la Comisión Europea examine el Plan Estratégico Nacional de España, sin duda, como para el resto de los planes estratégicos, el capítulo primero de análisis va a referirse a esta novedad ambiental que tan importante es. Y también con idéntica claridad quiero señalar que la Comisión Europea nos ha significado ya en la preparación del plan que estas prácticas ambientales no pueden estar vinculadas en su retribución a las regiones de pago relativas a la ayuda básica a la renta. Quiero dejar esto alto y claro en esta comparecencia para que no haya ningún equívoco al respecto. Y continuamos apostando por la simplificación, por la diversidad, evidentemente en un tema que es muy importante para el conjunto de la agricultura española que va a suponer en términos de fondos 1.107 millones de euros anuales de ayudas directas y que por tanto estamos todos interesados en introducir con la máxima sencillez, con la máxima comprensión y aplicabilidad al conjunto de nuestra agricultura y ganadería. Y el segundo gran tema y también ha sido evocado por los tres comparecientes hace un momento, por los tres dirigentes de las tres organizaciones profesionales agrarias, es el del agricultor profesional. Agricultor profesional del cual se habla mucho y concepto que no hay que confundir necesariamente con el del agricultor activo de los reglamentos comunitarios. Esto es, hemos definido con las comunidades autónomas en el documento que presenté ante la conferencia sectorial del 14 de julio tres vías de acceso para la percepción de las ayudas. La primera vía de acceso, estar de alta en el régimen especial agrario de la seguridad social. El segundo, el percibir como mínimo un 25% de los ingresos totales de la actividad agraria o ganadera. Y el tercero, de percibir un máximo de 5.000 euros por las ayudas vinculadas a la política agrícola común. Este ha sido un punto de encuentro, yo diría, de confluencia inclusiva de las visiones de las 17 comunidades autónomas de España y el propio Ministerio. En efecto, si algunas de las propuestas que por parte de alguna comunidad autónoma, teniendo un concepto que yo respeto pero que no comparto desde el punto de vista de la pluralidad agronómica de España, nos situáramos en cuanto a su definición de la actividad profesional, nos encontraríamos que de los 630.000 perceptores actuales aproximadamente de la PAC, de sus ayudas directas, podrían reducirse a un máximo de 210.000, 215.000. ¿Sería ello más justo? Yo creo que no, no necesariamente. Y además estaríamos dejando deprimar una actividad que es, en muchas partes de España, la de la agricultura a tiempo parcial o ocasional, importante desde el punto de vista de la producción, importante desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y muy importante desde el punto de vista social y territorial. Y les pongo un ejemplo concreto, nota a pie de página, 32 millones de jornales en la cosecha del olivar, en la recogida de la aceituna y evidentemente la mayor parte de ellos no vinculados a grandes o a medianas explotaciones, sino a pequeñas explotaciones. Por tanto, la significación territorial y social es muy grande. Pero evidentemente, yo lo he dicho desde hace muchos meses, el objetivo del Gobierno y el mío como ministro, es hacer de la agricultura familiar y profesional el centro de los perceptores y de esta reforma de la política agrícola común. Razón por la cual quiero significar que esa primacía del agricultor profesional está asegurada. En efecto, del 25% de los tres elementos de entrada posibles a la situación de perceptor de las ayudas, la que se refiere al 25% de la renta, concentra ya en las proyecciones que hemos efectuado el 86% del importe global de las ayudas directas. Es decir, subrayo, 25% por segunda vía del 25%, se van a recibir ya el 86% de las ayudas directas. Pero es más, si utilizamos el tercer eslabón, el referente a la percepción de ayudas hasta 5.000 euros de esa tercera vía de acceso, el 60% de aquellos que puedan ser elegibles, a su vez, cumplen la condición del 25% de ingresos de la actividad agraria o ganadera dentro de sus ingresos globales. Lo cual elevaría ese 86% hasta un 96% del conjunto del tema. Es decir, esa preocupación existe, no obstante lo cual, este ministerio y este ministro y todo su equipo somos perfectamente conscientes de lo que nos plantean las organizaciones profesionales agrarias y precisamente, y precisamente en ese sentido estamos trabajando para ajustar los elementos que se refieren a los ecoesquemas, a las ayudas asociadas y al pago redistributivo para que efectivamente esa agricultura de carácter familiar y profesional sea la más beneficiada. Finalmente, quisiera hacer alguna referencia, se ha hecho mención en relación con el tema vinculado a los ecoesquemas por parte de alguno de los intervinientes que han precedido en uso de la palabra, al tema de las cuestiones comerciales. Es un tema muy relevante para el debate próximo de la política agrícola común y, sobre todo, teniendo en cuenta la comunicación de la granja a la mesa, la estrategia de diversidad y preparados para el 55%. Esta misma mañana hemos emitido un comunicado de prensa en relación con la carta que días atrás yo mismo y la ministra de Industria, Comercio y Turismo hemos enviado a la Comisión Europea para la consideración de los cítricos como un producto muy vulnerable a los efectos de las negociaciones comerciales que se lleven a cabo en el futuro inmediato. Este es un elemento fundamental, es solo un pequeño ejemplo. ¿Por qué? Porque es evidente que, desde el punto de vista de la producción, todo nuestro sector agroalimentario, agricultores, ganaderos e industria, en relación con las obligaciones de la granja a la mesa, va a situarse con estándares superiores, pero también con gastos superiores y, sin duda, con requerimientos que sean superiores. Por eso, me parece muy importante, no con la voluntad de construir un muro en torno a Europa, sino, precisamente al contrario, nosotros que somos una gran potencia exportadora, y España lo es desde el punto de vista agroalimentario, que tengamos capacidad para situar, al igual que lo hacemos en el marco del mercado único para los estándares en relación con productos industriales, de estándares regulatorios más ambiciosos desde el punto de vista de la utilización de los productos fitosanitarios, de la utilización, sin duda, de los temas medioambientales y también de los temas sociales. Este va a ser un tema que se va a discutir, yo creo que muy activamente, después de los planes estratégicos, en el marco de la presidencia francesa de la Unión Europea, en el primer semestre del año 2022, y es un tema, sin duda, que vamos a seguir muy de cerca. Y una consideración final y concluyo. Plantean un futuro con muchos interrogantes, pero también con necesidades de adaptación y de cambio. España y el gobierno de España es plenamente consciente de ello. Este es un gobierno alineado y defensor de la transición ecológica, porque es necesaria para responder a los retos del cambio climático y a la defensa del medioambiente. Pero somos, a su vez, conscientes de que todo ello tiene que realizarse teniendo en cuenta los costes y todo aquello que va unido a la transición. De ahí la importancia de esta PAC, porque es un instrumento específico en el ámbito del sector primario, de nuestros agricultores y ganaderos, para llevar a cabo un apoyo a esa transición. Y concluyo, mi lectura de este tema es evidentemente una lectura de crecimiento sostenible, no de decrecimiento. Se lee en los medios de comunicación que algún país europeo se plantea la reducción de su producción agraria o ganadera para cumplir con objetivos climáticos. El gobierno de España y este ministro no se lo plantea. No va a haber un horizonte de decrecimiento. Va a haber un horizonte de crecimiento sostenible, porque es el único que nuestros agricultores y ganaderos y nuestro medio rural les plantea ciertamente un futuro, un futuro como el que queremos todos para España. Estoy a su disposición. Buenos días. Soy Carlos Manso, de ABC. Le quería preguntar… Bueno, supongo que todos compañeros estaban pensando lo mismo. Le quería preguntar por el tema marroquí, por lo que ha pasado con el Tribunal de la Unión Europea. Si nos podía un poco contarnos su posición. Bueno, efectivamente, ayer se hicieron públicas, a través del comunicado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo las sentencias del Tribunal General en relación con el acuerdo agrícola y comercial y con el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Las propias resoluciones judiciales establecen que el contenido de ambos acuerdos continúa vigente hasta un plazo de dos meses después de la emisión de la sentencia, a salvo de las acciones de seguimiento, incluida la posibilidad de un recurso ante el Tribunal de Justicia por parte de las instituciones comunitarias. Y en este momento, de acuerdo con mi información, tanto la Comisión Europea como el Servicio Exterior Europeo están analizando el contenido de ambas sentencias y, evidentemente, será el Consejo el que finalmente deberá decidir si se interpone o no ese recurso ante el Tribunal de Justicia. Para su comprensión, es el primer nivel el del Tribunal General y, por tanto, es ante el Pleno del Tribunal de Justicia ante el que se interpone el recurso. Primera consideración. Segunda, evidentemente, estas dos sentencias, en mi opinión y en opinión del Gobierno de España, no ponen en tela de juicio ni las relaciones de nuestro socio estratégico Marruecos con España y con la Unión Europea, ni tampoco la amistad y cooperación que las preside. Siempre hemos defendido una visión de Marruecos en un estatuto avanzado en su relación con la Unión Europea y continuamos haciéndolo, evidentemente, preservando los intereses legítimos de nuestros agricultores y de nuestros pescadores, pero también con una visión estratégica de un socio estratégico para España y para la Unión. Buenos días, José Julián de la Peña, de la Televisión de Castilla-La Mancha. Quería preguntarle al ministro, y no sé si luego es posible también que me digan su opinión las organizaciones profesionales, quería preguntarle por las tensiones territoriales que está provocando este diseño de la PAC en cuestiones como la convergencia, como los criterios medioambientales, si se ha avanzado en alguna fórmula que permita encajar esas diferentes visiones territoriales que hay en algunos aspectos, que incluso están dividiendo a las propias organizaciones profesionales en su interior, si ha habido algún avance en ese sentido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su pregunta. Llegamos tres años trabajando en ello. No es una tarea ciertamente sencilla. Yo he sido consejero autonómico en tres ocasiones, dos veces consejero de Agricultura. Conozco muy bien el papel que juegan mis colegas y amigos, los consejeros y consejeras de Agricultura, y defiendo plenamente su posicionamiento y su punto de vista. Los consejeros y consejeras defienden lo que estiman mejor para la visión de cada comunidad autónoma, y eso es perfectamente legítimo. Suelen reunirse previamente con las organizaciones profesionales agrarias de su ámbito de comunidad autónoma, y a partir de ahí plantear una plataforma que me parece, como digo, perfectamente legítima. Pero piensen ustedes, y esta reunión es una reunión a nivel nacional, de las tres grandes organizaciones con el Ministerio, que nuestra visión es la del artículo 91, párrafo 2, del reglamento del plan estratégico. España tiene que presentar, antes del 31 de diciembre, un plan estratégico nacional de España, y lo va a hacer, lo voy a hacer, para que sea aprobado en el primer trimestre del año 2022, y nuestros agricultores y ganaderos reciban lo que merecen como apoyo por parte de la política agrícola común. Esa tarea, como le decía antes, es una tarea muy compleja, y donde soy perfectamente consciente, como son conscientes, pues tanto los presidentes y secretarios generales de las tres organizaciones que están hoy presentes aquí en esta reunión en el Ministerio. Este es un tema que está claro, que tiene visiones muy distintas. España es un gran país, y el ser un gran país implica que tengamos agricultura continental en el norte de nuestro país, hasta cultivos subtropicales, como los podemos tener en el sur de España, en algunos lugares, o en Canarias. Por tanto, en este contexto, es perfectamente legítimo que haya una pluralidad de puntos de vista. ¿Cuál es mi filosofía, la que le he expresado en varias ocasiones públicamente y hoy también? Esta debe ser una PAC inclusiva, esta debe ser una PAC orientada a la agricultura familiar y profesional, pero que respondiendo a los retos en que nos encontramos desde el punto de vista de la rentabilidad, también evidentemente de la sostenibilidad y del relevo generacional y la necesidad de la articulación territorial de España, lógicamente tenga como destinatario principal agricultores y ganaderos. Por tanto, no es una transferencia de fondos entre comunidades autónomas, no es un fondo de compensación interterritorial. Esta es una política de apoyo a agricultores, ganaderos y medio rural, y en ese contexto es donde se debe situar. Entiendo perfectamente, aunque no comparta, los puntos de vista que puedan efectuarse local o regionalmente, pero evidentemente tenemos que hacer una síntesis, porque de esa síntesis depende el cobro de las ayudas por parte de nuestros agricultores y ganaderos. Una vez más, y lo he dicho, no hay 17 España, hay una sola España. Y esa España y el gobierno de esa España es quien va a presentar el Plan Estratégico Nacional a Bruselas. Tan complicado y tan sencillo. Detrás de eso que hay miles de horas de trabajo, y quiero decirlo públicamente, con las organizaciones profesionales agrarias, con las comunidades autónomas, con las cooperativas agroalimentarias, con las organizaciones de la sociedad civil del mundo rural, con las organizaciones ambientales. Desde el año, desde enero del 19, más de 200 reuniones celebradas en este ministerio, y todas ellas con el propósito de articular un proceso de diálogo y de acuerdo que me parece muy importante. Les decía antes, en el curso del mes de octubre, voy a convocar una nueva conferencia sectorial para presentar el resultado de los trabajos en relación con los ecosquemas y el grado de preparación. Están trabajando también mucho y muy intensamente las comunidades autónomas. Por ejemplo, en relación con las intervenciones del segundo pilar del desarrollo rural, hemos fijado un calendario donde efectivamente los próximos días 15 y 25 antes nos tienen que aportar toda la documentación y todos los elementos que debemos entregar a Bruselas en relación con el desarrollo rural en el marco del Plan Estratégico Nacional. Por tanto, yo creo que es una tarea que me gusta poner en valor. Es una tarea de unión, de trabajo conjunto, de intentar buscar síntesis y no diferencias. España funciona bien cuando nos unimos en la fundamental, con independencia de nuestras opiniones, digamos, secundarias. Y ese es el concepto mismo que intento llevar delante de la PAC. Sí, hola. Soy Pervalo González de Onda Cero. Volviendo al tema de Marruecos, como ayer denunciaba la organización COAG, ¿ustedes durante estos dos meses de impas se va a intentar convencer a Rabat para que deje de enviar a Europa productos del Sáhara, como en el caso del tomate, por ejemplo? Y en el caso de nuestra flota pesquera, ¿va a tener contactos con ellos para tranquilizarles? Hoy mismo están manifestando en Andalucía bastante preocupación por su futuro a medio plazo. Mire, mi tarea como ministro es ser receptivo a las opiniones y a los sentimientos de todo el mundo y particularmente de todos aquellos agricultores, ganaderos, pescadores, cuya actividad profesional entra dentro del ámbito de este ministerio. De lo que me pregunta usted específicamente, lógicamente, lo que, como le decía antes, va a efectuar la Unión Europea, no España, es analizar esa situación desde el punto de vista jurídico y, posteriormente, sobre la base del informe que presente ciertamente la Comisión y Servicio Exterior, tendremos que decidir los Estados miembros qué posición adoptamos de cara al eventual recurso. Yo lo en favor de esa defensa y en favor de sus intereses. Buenas tardes, ministro. Juan Javier Ríos, de FEAGRO. No sé si puede hacer una valoración de esa aprobación de la modificación de la ley de la cadena ayer en el Congreso y en organizaciones agrarias. Creo que Pedro Barato no ha hecho ninguna alusión. No sé si, Pedro, también luego puedes darnos la valoración por parte de Asaja. Gracias. Sí, por mi parte, bueno, lógicamente estamos en el ámbito parlamentario. El Gobierno envió un proyecto de ley de transposición de la Directiva Europea del 2019 sobre las prácticas comerciales desleales en el marco de la cadena alimentaria. Ayer se alcanzó a nivel de Comisión de Agricultura un acuerdo. El Gobierno valora muy positivamente el acuerdo alcanzado en pleno respeto de que, evidentemente, todo el contenido del proceso no concluye hasta su aprobación final por el Congreso y, eventualmente, si hay modificaciones por parte del Congreso de los Diputados. Pero, evidentemente, del conjunto de lo que hemos tenido conocimiento, de las enmiendas adoptadas y del proyecto, me parece un paso adelante muy positivo, como esta misma mañana han valorado las organizaciones agrarias en esta reunión y creo que algunos de sus representantes han hecho público hace un momento y, evidentemente, creo que es un paso adelante yo creo que muy significativo. Estamos, evidentemente, defendiendo en común algo que es evidente y es que nuestros agricultores y ganaderos tienen que tener una retribución digna por su trabajo y producir alimentos y bebidas. Creo que en esta crisis ha emergido, yo diría que la consideración de todos los ciudadanos y ciudadanas, nuestra cadena agroalimentaria ha funcionado muy bien y yo creo que la lógica retribución y consideración, en este caso por parte del Gobierno y del Poder Legislativo, es que permita que nuestros agricultores y ganaderos tengan la retribución que merecen por su trabajo y, evidentemente, en función de los precios de venta y los costes de producción y también que la cadena consiga lo que, de hecho, ya es un modelo desde el punto de vista de la competitividad y de la transparencia. El Gobierno de España va a responder a esa situación. Hay situación, como ustedes saben, muy diversa de plantaciones que se han visto afectadas por la lava, otras que potencialmente podrían serlo en los próximos días como consecuencia de la evolución posible del trayecto de las coladas de lava, otras que no se encuentran directamente afectadas por la lava, pero que tienen problemas relativos al riego y, por tanto, también pueden verse afectadas en su producción y, finalmente, algo que nos preocupa mucho, como es, efectivamente, la afectación que pueda tener en relación con la producción, pues todo lo relativo, efectivamente, a todas las emisiones de cenizas, de polvo, que puedan, evidentemente, dañar un producto tan sensible desde el punto de vista, también, alimentario y ambiental como es el plátano. Por tanto, en todo ello estamos trabajando. Como ustedes saben, la semana próxima, lo anunció ayer el presidente del Gobierno, habrá un decreto ley al respecto y, hoy mismo, está trabajando este ministerio con el resto de ministerios en relación con este tema. Se encuentra, también, mi colega, el ministro de la Presidencia, hoy mismo en La Palma, para coordinar los trabajos con la Junta de Canarias, con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo Insular. Y un segundo aspecto es el relativo específicamente al tratamiento del plátano en la ley. Lo ha explicado muy bien el presidente de Asaja, estoy totalmente de acuerdo. En algún momento se había planteado, por parte de este o algún otro producto, su exclusión. Evidentemente, la cadena de valor y la formación de valor es válida en el sector del plátano, como en cualquier otro sector agroalimentario. Por tanto, forma parte del mismo. Ahora, esto bien, tenemos dos consideraciones específicas que son muy importantes. Una, la fijación del precio, que también se sitúa respecto a otros productos alimentarios. No transacción a transacción, sino la posibilidad de tener en cuenta periodos más amplios. Y un segundo aspecto, que son las ayudas del POSEICAN, del POSEI, que son muy significativas. Son de 141 millones de euros anuales para el sector del plátano. Y que son tremendamente importantes, precisamente por las condiciones de producción del mismo, como región ultraperífica. Por tanto, todo el apoyo del Gobierno de España y de este ministro al sector. Y evidentemente, tanto en un ámbito como en otro, vamos a continuar respondiendo a esa situación realmente muy dramática y que nos llama a todos los españoles y españolas a la solidaridad y al apoyo a los canarios, y en particular al sector platanero. Muchas gracias a todos. Buenos días.